Precisamente ahora que tú ya te has ido me has dicho que has estado engañándome porque de pronto tienes tantos enemigos porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete yo sé que no lo harás pues dices la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome y culpable o no, ¿qué le puedo hacer yo? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito quererte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Hoy nada queda ya de ti, de mí, de ayer Que para ti, de mí, de ayer Que para ti, de ayer Que para ti, de ayer Y para ti, de ayer Y para ti, de ayer Quinta Que guapo está ese novio, chue, 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 que guapo está ese novio, chue, chue, chue. Que guapo está ese novio, chue, 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 chue. Guapo está ese novio, chue, 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 chue. Cuando se casa una noña, una con familia Toca la palma a su hermano, canta a su madre, canta a su padre A mi me canta, a mi me canta, a mi me canta A mi me canta, a mi me canta Corre en el aire, corre en el aire 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 Corre en el aire, corre en el aire, corre en el aire Guapo de su casa Y cheli, que cheli, cheli Que cheli, que cheli, chao Usted vive mi Fernando Lo vamos a celebrar Que cheli, cheli, cheli Cheli, cheli, chao Se vive mi Fernando Lo vamos a celebrar A no me lleno a igual Con tu eres del aire Con tu eres del aire Con tu eres del aire Cheli, cheli, cheli Cheli, cheli, chao Se vive mi Fernando Lo vamos a celebrar Que cheli, cheli, cheli Quien se pide, quien se casa Le va a favor de su casa Quien se pide, quien se casa Le va a favor de su casa Quien se pide, quien se casa Le va a favor de su casa Y cheli, cheli, cheli Cheli, cheli, chao Se vive mi Fernando Lo vamos a celebrar Y cheli, cheli, cheli Cheli, cheli, chao Se vive mi Fernando Lo vamos a celebrar Y cheli, cheli, cheli Cheli, cheli, cheli Cheli, cheli, chao Se vive mi Fernando Lo vamos a celebrar Y cheli, cheli, cheli Cheli, 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 cheli Cheli, 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 cheli Cheli, 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 chao Oye mi Fernando Quien se pide, quien se casa Le va a favor de su casa Quien se pide, quien se casa Le va a favor de su casa Quien se pide, quien se casa Le va a favor de su casa Le va a favor de su casa Y al despertar te siento una vez más adentro Y va creando fuego lento Mi deseo Desde el primer encuentro Me vengo desaciento No, no vivo en tierra Vivo en aire Y no me quito del recuerdo De tu mira Tus pelos pulidos Y en tu mano Me quita Desde que no te tengo enamorado Y siempre digo que yo quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Alguien de tu niño un cada beso Para que sean eternos Y quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Bailarte de tu niño un cada beso Para que sean eternos Y quiero Uy, uy, dale 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 Si enamorarte yo quiero Bailando cerca del cielo Por si alguno de tus besos Levantará su vuelo Y sé que tú no lo sabes Que navego por tus mares Contigo no hace falta nadie Y yo no puedo olvidarme De tu mirada Tu pelo Tu pelo Tu pelo No me quito del cielo Y hasta que no te tengo enamorado Y si te digo que yo quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Bailarte de tu niño un cada beso Para que sean eternos Y quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Bailarte de tu niño un cada beso Para que sean eternos Y quiero Viva Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Bailarte de tu niño un cada beso Y que tú sientas lo mismo que siento Y que tú sientas lo mismo que expectancy No me quito El aire, el aire que derrapa, el aire pa' quererte y el aire pa' vivir. Tengo un alma o la tenía, y no es bastante, ya sabes tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía, tus andares, ese paisaje donde flota mi fantasía. Y me subo a tu cintura pero es tan temprano, los sueños que se cumplen son tan raros. El aire rosa las palabras que no saben bien, de tus ojos tu mirar, por tus andares y tu mirar. Le he robado el alma al aire, para dártela en este suspiro. Soy como la tierra por tu eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Le he robado el alma al aire, para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra por tu eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Yo quiero el aire que tiene tu alma, yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, el aire que derrapa, el aire pa' quererte y el aire pa' vivir. Tengo miedo a un alma fría, cuánto vale comprarle el alma al aire si se debe... Quítame todo, déjame solo, pero en un mundo donde estés. A mi lado, déjame solo, déjame solo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Si tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra, no es tu amor, cómo anestesiará el corazón. Róbame el tiempo, córtame el aire, pero este sueño no me lo quita nadie, no. Aunque estás prohibida y cada beso es otro punto de partida. Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Si tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra, no es tu amor, cómo anestesiará el corazón. Si tú lo sabes, dime cómo, si tú lo sabes, dime cómo. Dime cómo, si tú lo sabes, dime cómo. Dime. Dime. Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas. Dime cómo, si tú lo sabes, dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Dime cómo, si tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra, no es tu amor, cómo anestesiará el corazón. Si tú lo sabes, dime cómo, si tú lo sabes, dime cómo. Dime cómo, si tú lo sabes, dime cómo. A veces pienso que la vida se nos escapó dando vueltas en la misma dirección. Yo sin darme cuenta y todo a mi alrededor. Si yo no quiero riqueza, solo quiero amor, tumbarme a hacer canciones que salen del corazón. Mirando al horizonte, mientras se recolzó. Me gusta mirar a la luna, mientras coge mi cintura y hacemos locura, amor. Tengo una vida entera lista para amarte, mi amor. Para ti tengo mil detalles que guardé, sabiendo que algún día te iba a tener a mi lado. Tengo una vida entera lista para amarte, mi amor. Para ti tengo mil detalles que guardé, sabiendo que algún día yo te iba a tener. Si invierno y hace frío, si tú quieres camina, amor. Yo siempre estaré a tu lado, habrá amor. Antes de que continúe, quiero que tengas en cuenta que por ti pierdo el sentido. Y si el aire te molesta, no me vuelvo, suene mi dolor. No digas no que es mentira, que el amor nunca se acaba. Si tienes frío, camina, no te detengas por nada. No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta la alma. No digas no que es mentira, que el amor nunca se acaba. Si tienes frío, camina, no te detengas por nada. No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta la alma. No digas no que es mentira, que al menos me duele hasta la alma. No hubiese sido, sin ti nada está en su sitio, todo está desordenado y perdido, sin pedirme nada a cambio, fue tanto lo que me diste, que no sé si te lo diré, y nunca podré agradecerte, y el cariño que me diste, no digas lo que es mentira, que el amor nunca se acaba. Si tienes frío camina, no te detengas por nada, no digas lo que es mentira, que a mi me duele hasta el alma. No digas lo que es mentira, que el amor nunca se acaba, si tienes frío camina, no te detengas por nada, no digas lo que es mentira, que a mi me duele hasta el alma. No digas no que es mentira, que el amor nunca se acaba Si tienes frío camina, no te detengas por nada No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta el alma Que por ti pierdo el sentido y si el aire te molesta Yo devuelvo su enemigo No digas no que es mentira, que el amor nunca se acaba Si tienes frío camina, no te detengas por nada No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta el alma No digas no que es mentira, que el amor nunca se acaba Si tienes frío camina, no te detengas por nada No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta el alma No digas no que es mentira, que el amor nunca se acaba Si tienes frío camina, no te detengas por nada No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta el alma No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta el alma Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo hacen relazados en un boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy juzgando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Amámonos a besos, ven, demorame Y bésame, y dime de tus años que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Y son esas caricias el perfecto idioma con que tú me hablas Y qué mejor que ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo al saber que te amo y que me quedaré Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Amámonos a besos, ven, demorame Y bésame, y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Amémonos a besos, ven, demorame Y bésame, y bésame Amé montar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me tiro encima de un charco para que pueda pasar Loco de amor me tiene y no paro de pensar Cuando volveré a verte y decirte a la cara Si te quiero más exploto, cuidado soy peligroso Fuego mi interior a juego de tus labios rojos De tus labios rojos, de tus labios rojos Fuego mi interior a juego de tus labios rojos De tus labios rojos, de tus labios rojos Si me dejas en la puerta de tu corazón abierta un poco Seguramente que te dieras cuenta que te amore de loco Que soy capaz de hacer cualquier cosa pa' que tu boca era mía Junta se quedara patita la vía Tu ropa con mi ropa se lavará Unido para siempre que felicidad Ah, 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 felicidad Ah, 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 tío Si te quiero más exploto, cuidado soy peligroso Fuego mi interior a juego de tus labios rojos De tus labios rojos, de tus labios rojos Si te quiero más exploto, cuidado soy peligroso Fuego mi interior a juego de tus labios rojos De tus labios rojos, de tus labios rojos Fuego mi interior a juego de tus labios rojos De tus labios rojos, de tus labios rojos Si te quiero más exploto, cuidado soy peligroso Sé que están hablando mal de mí Que te han dicho cosas al oír ¿Quién te habrá educado en el corazón? Sin darle si quiero Sin pedir permiso A mí me educaron para amar Y en eso me ha puesto el corazón Que ahí nacimos por la libertad Sin miedo Sin miedo Sin miedo Por favor, escucha el corazón Él es sabio para enamorar Solo te pide una condición No pierdas el tiempo No pierdas el tiempo Vive sin perjuicio Esa es nuestra nacionalidad Tengo tantas cosas que ofrecerte Y apostamos todos por amor Sin miedo Sin miedo Vente 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 conmigo Tengo maletas Allá en el río Vente Vente conmigo Que voy a ser todo romántico Ya lo verás Que todo es un granito Esa es nuestra belleza, esa es nuestra manera Que nos guste esa rebelde y que no entiende la nobleza Te llenaré de amores, niños que a ti te quieran Y cuando seas vieja, ten por ti la vida entera Conmigo vete Vete conmigo, tengo maletado, allá no hay frío Vete, vete conmigo, que voy a ser todo romántico Ya lo verás, voy a ser todo un granito Que voy a ser todo un granito Que voy a ser todo un granito Bueno, buenas noches y ante todo lo que he dicho Pedir disculpas por la tardanza porque no me he podido llamar He podido llamar a Galeo Y nada, pues hoy Rafael, padre de Teniño, de Fernando Y resulta que Teniño llega ya un tiempo bajándose con crema Y como cristianos que queremos, pues, hacer un respeto Tenemos que la situación en orden Bueno, nada, deciros que con la modernidad que hoy hay con esto de los teléfonos Me parece bien que como gitanos se hagan las cosas correctamente con lo que somos Que viene, la que viene desde hace muchos años atrás Y nosotros, pues como jóvenes que somos Tenemos que también evaluar la cara Pues bueno, yo decirle que agradecido como gitanos que toque la puerta de mi casa Porque un rey llega para una reina Y nada más Decirle que bueno, que la verdad que me siento dichoso Desde que vengan con los gitanicos a tocar la puerta de los gitanos que son los buenos Como cultura que tenéis Pues nada, no por mí, pues está hecho Lo único que depende de ellos Es la que viene a la reina Pues bueno, la verdad que con mucho respeto Los gitanicos vienen de lejos Porque, oye, un rey se ha fijado en ti, en una reina Y viene, pues, a pedirme la mano a su padre Como se hace las cosas hoy en día, hija Entonces, ¿tú qué dices? ¿Que sí? Sí Pues bueno, la verdad que han dicho que sí Quiero decirle, pues bueno, que siendo una niña joven Sí Fernando, ¿tú quieres estar con esta niña? Sí Pues bueno, pues yo quiero decirle que usted ha ganado una hija Que yo he ganado un hijo ¿Vale? Yo no tengo hijos en la casa Tengo tres hijas, tres reinas Ya he venido a por una Y decirte que nada, que para mí, pues será como un hijo Lo único que te pido ¿Vale? Que como niña joven Tendrá sus defectos Tendrá sus vestidos como obrero Obrero del Señor Que con el amor y el cariño por todos se los seña Gracias a Dios Tiene una suegra joven Tiene una abuela joven Para enseñarla en el nombre del Señor Amén Así que la verdad que quiero darle paso a mi suegro Que está por ahí también Para que él se quiera hablar con las niñas Bueno, salud Libertad Para presente Para todos Me presento como abuelo Con mi nieta Una hija, no sé, criada Una bala de pan Ni un hijo tampoco Bueno Y yo los veo Los consuegros Tienen un deseo Para hacer las cosas bien Y las consuegras ¡Viva los consuegros! ¡Viva! Y mi deseo, hermanos Vamos a orar por ellos ¿Eh? Lo veis nosotros Como ellos Como ellos Los consuegros Tienen ese deseo Para salir todas las cosas bien Le damos lugar A nuestros hijos ¿Vale? Vamos ahora por ellos ¿Vale? Bueno, pues yo quiero decir Gemma Que este es tu suegro ¿Vale? Que le des un abrazo Y un beso ¿Vale? Y aquí tienes a A tu abuelo Y yo, hombre Soy tu suegro Le damos un abrazo Sí, por ahí está Pues esa es tu suegra ¡La más guapa! ¡El más guapo! ¡El novio! Sí, vamos ahora Pastor, está por ahí Por favor Vamos a orar Por ello ¿Lo veis quien, no? Pepe Pepe Sí ¿Se ve un obrero De otro lado? Hay obrero ¿Se ve un obrero Sí ¿Se ve un obrero? Sí ¿Se ve un obrero? Sí ¿Se ve un obrero? ¿Se ve un obrero? En primer lugar Señor Que Dios Decide que estamos Tígras Y nosotros Sí Vamos a orar A ver ¿Se ve un obrero? ¿Se ve un obrero? ¿Se ve un obrero? En el nombre de Dios para que en el nombre de Cristo presenta este joven para que el Señor ponga la gracia necesaria para que pueda amar a esa fe y esta joven también activa la gracia necesaria para que pueda trasladar a este joven y que lo vacuna en un acto de amor en el nombre de Cristo Amén ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria por favor! Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sé nunca me lo has preguntado Aquí te he hecho por verte mi vida Solo quiero besar tus labios en tu vida Y solo será eso mi primer motivo Al fin te encontré Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorarte Así lentamente tu corazón poder amarte Al fin te encontré Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Solo diré que solo quiero enamorarte 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 Así lentamente tu corazón poder amarte Amarte Al fin te encontré Amarte Amarte Y el pequeño de la rosa ya no dormía, que me enamoró y vivía un desespero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. Tendré ser con diez sumaron como noventa días, y hasta que te dio su mano desde febrero. ¡Arriba los navios! 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 Ay, qué papá, ay, qué papá, María mía de tu trazo miento, tonto, tonto, tonto. Tonto, 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 t ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y la cuna, y la cuna, y la nata quiero con la mía, y la nata quiero con la mía, y mi corazón siempre me lo pide por eso, y la nata. Y la nata quiero con la mía, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!